Pa, 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 pa. Me gusta el comentario que me pone aquí en Twitch ZGZ barra baja Pablo y... La Nations League no vale para nada. La Nations League no vale para nada, ¿vale? La Nations League no vale para nada. Y entonces, ¿por qué cojones se criticaba a Luis Enrique si hubiese quedado fuera de la Final Four de la Nations League si no vale para nada? O sea, si Luis Enrique llega a la Final Four, no vale para nada. Si Luis Enrique queda fuera de la Final Four, tiene que dimitir y el peor seleccionador que tuvo España en toda su putísima historia, ¿no? Lo que pasa es que aquí es que es demasiado que Luis Enrique haya padreado de forma salvaje, incluso denunciable a la gran inmensa mayoría de periodistas de cierto equipo que, claro, había que llevar a Ceballos jugando cuatro minutos y a Nacho jugando diez minutos a la selección. Porque, claro, como vas a llevar a jugadores que te hagan, que te clasifiques a la Final Four o que casualmente seas la mejor selección europea en las cuatro últimas competiciones en el tuit que puso él. No, eso no interesa, eso no interesa. Porque, claro, la Nations League no vale para nada. La Nations League no sirve. A no ser que sea para algo malo. Si lleve para echar a Luis Enrique sí sirve o para que dimita. Si lleve porque se mete a la Final Four entonces no vale para nada. Entonces no vale para nada. Aquí lo que pasa es que hay mucho ardío porque Luis Enrique padrea constantemente a la peña. Llega en la rueda de prensa y no tiene por dónde meter mano porque coge y dice, ¿tú por dónde vienes? Por aquí. Pues mira. ¡Olé! Ah, tú que vienes por aquí. ¡Olé! Y el que viene de frente, ¿sabes qué falla? ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! Y de vuelta con la nariz chata para casa, gallo. ¡Y ya está! Y ¿y es lo que pasa con Luis Enrique? Que hay un entrenador con un par de huevazos que hace lo que cree que tiene que hacer y eso jode ya la peña que flipes. ¡Jode ya la peña! Que si los jode más revienten. O sea, si alguno se jode un poco. Si Luis Enrique no cae. En fase de grupos del mundial vais a empezar a ver explosiones. Implosiones. Vais a ver a periodistas explotando. Como si fuesen globos. ¡Puah! ¿Eh? Vais explotando ríos de bilis. Gangrena por bilis por todos los sitios. Va a ser la polla. Como Luis Enrique pase. En fase de grupos va a haber una cantidad de bajes laborables por depresión en el entorno periodístico que va a haber una pila vacantes. En LinkedIn que vais a flipar. Va a haber más curro como España pase. De fase de grupos en el mundial jamás visto. Marca, as... Bueno, bueno. Van a volverse locos buscando gente para trabajar. Nun va a haber sitio para tantísima peña. Impresionante. Va a ser de locos. Y como iré por llegar a semis o a la final del mundial. Bueno, 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 bueno. Algunos revienten la cabeza. Directamente, ¿eh? Como los... Como eran aquellos los de Mars Attack, ¿eh? Que os ponían música clásica y explotaeos la cabeza. Pues esto es lo mismo. Venga Luis Enrique ganando y explotaeos la cabeza. Y punto. Y ya está. Mamad. Callad. Aprended de lucho. Y cuando él y salga de los cojones. Dejará de ser seleccionador. Irá otro. Y entonces, pues a lo mejor tenéis que decir... Joder. Echemos de menos a Luis Enrique. O a lo mejor no. Eso nunca se sabe. Pero de momento. A mamar. Ya está. Ya está. Lucho. A la luchoneta. Ya está. Simple. Simple. Ya está. A la.